Yo no soy , ni voy a hacer tu picochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongas nena, soy de madera El mal de ojo, que prometo el maloquito Que me mando maloquito Yo lo y mi lado, te te digan que nací Pero el que pimpea es que pimpea no a ti Yo leí a mi lado, te tal digan que nací 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 No va a ser mi carrera antes en el hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirlo hace falta mucha clase Mi pico está duro, te mareas Hasta tu mamá lo tararea Que mata que me tira la mala Si jara que me tira la buena